¿Cómo evoluciona la industria turística? En el año pasado nos visitaron más de 11 millones de pasajeros. Queremos darle las gracias y la bienvenida a Javier. Bienvenido Javier. Es Javier Arruñada, pero es que a veces como es un apellido un poco complicado, pues nada, vamos a empezar. Bueno, pues eso, mi nombre es Javier Arruñada, soy director de comunicación de Minube, que es la plataforma Web y App, líder en viajes sociales. Nosotros somos una startup nacida en España hace ya siete años. Y durante todo este tiempo hemos ido evolucionando y adaptándonos un poco a la realidad de este país y el mercado internacional. Ahora mismo, como han dicho, más de 60 millones de viajeros nos visitaron el año pasado. Tenemos más de 1.3 millones de usuarios registrados y salimos en el top 2 de España en la categoría de viajes. ¿Por qué estamos aquí al final? Estamos aquí al final para hablar de tecnología. Minube ha sufrido una transformación constante que le ha permitido adaptarse a las distintas necesidades. En la industria turística, al final, las principales empresas son empresas que han nacido hace décadas. Entonces, Minube cuando nació ha sido capaz de ir adaptándose e ir aportando valor a todo el sector en general. ¿Por qué están estas imágenes aquí? Para la gente que es escéptica, ¿no? Sencillamente podemos ver cómo la imagen de aquí de la izquierda es para los más más escépticos. Cómo la foto de arriba es la toma de posesión del Papa anterior y la de abajo la actual. Aquí solo hay una diferencia de ocho años y vemos cómo ha cambiado. Pero esto ha revolucionado todos los sectores. Ha revolucionado el consumo con comportamientos como el show roaming, ¿no? El show roaming es que al final todos los consumidores se están acercando a las tiendas y están a través de su smartphone buscando información adicional. Esto hace que muchos de ellos compren el producto en otra tienda que no es en la física donde están. Entonces, todo esto requiere que como empresarios, como consumidores, hagamos un reenfoque de nuestro comportamiento y de nuestros modelos de negocio. Al final, nosotros creemos que el ciclo de viaje, el tradicional ciclo de viaje con sus seis fases, ha cambiado radicalmente, ¿no? Entonces, vemos cómo el sharing, el compartir el contenido, todo lo que estamos generando ahora, todo este ruido, en realidad ya no está al final del ciclo de viaje, sino que está al principio. Muchas veces yo decido a qué destino voy porque he recibido un impacto de un amigo en una isla, porque he visto que un amigo se ha ido a la Gomera, porque se ha ido a Tenerife, ¿no? O sea, probablemente cuando esta tarde salga a dar un paseo y suba una foto, probablemente haya alguien que gracias a esa foto, a ese contenido, decida venir a este destino. Entonces, el sharing cambia y se va desde el final al principio total. Luego, la fase de planificación y transacción y la fase de viajar. En Minube estamos obsesionados con, no con la transaccionalidad, que es donde todo el mundo ha centrado sus esfuerzos en generar ventas, en generar leads, que es fundamental para el negocio, pero también es muy importante generar toda una experiencia pre-viaje y toda una experiencia post-viaje. Y es ahí donde Minube creemos que aporta un valor fundamental a los viajeros. Sobre todo porque el contenido que podéis ver en la app, si os lo descargáis, al final no está generado por otras empresas, está generado por personas. Entonces, eso aporta mucho valor. Ayer hablaba con Vanessa del Huffington, que luego subirá al escenario, y le decía, al final cuando la gente comparte Minube, hay una posibilidad altísima de que sea contenido veraz, simplemente por el hecho de que es un usuario y de que la tecnología de la geolocalización permite verificar si la persona está realmente allí. Todo esto está revolucionando la industria turística y tenemos que hacerlo presente en los distintos planes y modelos de negocio. ¿Cuáles son las tres palancas de comportamiento del nuevo viajero? Pues son muy sencillas, las que ya hemos hablado. Son la movilidad. Es decir, en España, vamos a ver a continuación unos datos de penetración, en España la movilidad ya supone más conexiones que una conexión desde PC. Es decir, el compartir experiencias y el contenido social. Y nosotros dividimos el compartir experiencias y el contenido social porque realmente consideramos que hay mucho contenido que genera SEO. Entonces, para los negocios, realmente es muy importante desligar lo que es el momento de compartir experiencia y lo que es mi presencia a través del contenido en las distintas redes sociales. ¿Cómo es el viajero hoy en día? El viajero es como nosotros. O sea, muchas veces intentamos irnos muy lejos, intentamos hacer grandes reflexiones sobre cómo debo adaptarme, cómo debemos ser y al final es... Nosotros realmente estamos ofreciendo cosas que nosotros mismos consumiríamos. El viajero al final es como todas las personas. Lo primero que hemos hecho todos esta mañana antes de tomarnos el café, antes de bebernos el zumo, antes de quitarnos la legaña, es encender el teléfono, mirar si tenemos un WhatsApp, apagar la alarma. Es lo primero que hacemos. Entonces, es fundamental que a la hora de hacer marketing y de hacer comunicación en este entorno, tengamos en cuenta que el mobile es la esfera más íntima que hay a nivel de medios dentro de las personas. Es decir, no me puedo comportar como una marca como a televisión, de compro GRPs y doy traya, porque al final la gente me va a terminar borrando de su teléfono y eliminando de su esfera. Esto es muy importante para todo el tema de desarrollar un adecuado plan de marketing. Al final, estamos hiperconectados. Utilizamos Google Maps, WhatsApp, las redes sociales. Pero es muy interesante ver cómo, más allá de las redes sociales generalistas, va surgiendo en la industria un fenómeno que ya lleva mucho tiempo, pero que al final se llama la verticalización, que es cómo las industrias están siendo capaces de generar conocimiento a través del contenido y del Big Data especializados. Es decir, por ejemplo, Prisa, con sus periódicos, tiene un vertical de noticias, de información. Tiene un vertical de deportes, tiene un vertical de economía, que es cinco días. Entonces, el desafío para las empresas en el nuevo escenario es ir verticalizándose cada vez más, porque esto va a permitir que tengamos un conocimiento profundo de nuestro campo. Al final, es una especialización llevada al extremo en términos de industria. En este sentido, en los verticales de viajes, destaca la competencia, que obviamente no voy a decirla, y nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque las tendencias van por ahí. Todo el tema de verticales de viajes, todo el tema de la salud, de los wearables, son conocimiento que las industrias van acumulando y conocimiento al final que sirve para ser más efectivos y para acercar a través de la tecnología la realidad a todas las facetas de la vida. Hablamos siempre de que la tecnología es revolución, que la tecnología va a cambiar el mundo. La tecnología puede cambiar el mundo porque hay conocimientos específicos a través de los verticales. Es decir, si yo soy un especialista en desarrollo y sostenibilidad de agua, pues puedo obviamente cambiar el mundo a través de todo el conocimiento de cómo acceder al agua, cómo gestionar el agua, cómo hacer que las comunidades comprendan su uso, su distribución. Es decir, el futuro está en los verticales. Algunos datos muy rápidos. El año pasado cerramos con el 67% de penetración de mobile en España a través de smartphones. Esta conectividad está superando ya, como decía, a la conectividad de escritorio. Y es un fenómeno que en Europa va a pasar en los próximos dos años, pero que España se adelanta un poco por nuestra situación y el comportamiento y la distribución de la conexión ha hecho que el futuro de Europa llegue tres años antes a España. Esto es un desafío porque ya hay muchos hogares en nuestro país que no tienen conexión fija y sí que se están conectando a través de sus dispositivos, a través de su smartphone, de su tablet. Entonces, ¿cómo me adapto yo a este nuevo escenario? El 59% de la gente que tiene un smartphone busca información todos los días, información relevante, información que afecta a su comportamiento cotidiano. Y de todo esto, el 41% que tiene smartphone busca información sobre viajes. Es decir, estamos viendo cómo la gente ya no busca viajes solo cuando va a viajar o cuando está planificando un viaje, sino cuando está simplemente como ocio, la gente está consumiendo y buscando información. También, 20 aplicaciones instaladas de media y solo 8 utilizadas en los últimos 30 días. Siempre, y habrá mucha gente que diga, hay que desarrollar una aplicación. Bueno, pues que sepáis que el promedio son 20 aplicaciones en las que hay que competir con Instagram, con WhatsApp, con Facebook, con Twitter, con Gmail, con Google Maps. O sea, ya de esos 20, probablemente para que se diferencie un smartphone a otro, solo va a haber dos, tres. Entonces, muchas veces nos esforzamos en desarrollar una aplicación que realmente no tiene ninguna utilidad, no aporta un valor, no hay una funcionalidad detrás, y al final me gasto el dinero en que se descargue mi aplicación, en generar todo un esfuerzo, cuando en realidad el modelo debería ser poder estar integrado a través de otras aplicaciones y generar mi modelo de negocio a través del conocimiento y de los datos. O sea, como decir, pues si soy un experto, si tengo todo un campo en el turismo, pues tengo cantidad de aplicaciones, cinco o seis líderes en el mercado, que me permiten integrarme dentro de una estrategia y realmente aprovecharme y no tener que desarrollar una aplicación de cero y desarrollar todo lo que supone. Bueno, también eso, el 80% de los usuarios de smartphones ven video, es el gran artista. La conectividad al final ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad. O sea, lo primero que he hecho aquí al llegar ha sido preguntar el Wi-Fi, ¿no? Y por suerte estaba abierto, algo maravilloso, algo muy bien hecho por parte de la organización. Cosas como realmente abrir las fronteras y no intentar constantemente limitar. Es un poco lo que decía también Álvaro de con la generación Y, o sea, estamos acostumbrados al final como a la accesibilidad total. El viajero ya no piensa si está online o offline. O sea, hay muchísima gente que sigue repitiendo este mantra de siguen sus organizaciones dividiendo entre una parte on, una parte off, comunicación online, comunicación offline. Esto al final es algo del siglo pasado y algo que no debe pasar en ninguna de las industrias. El 89% de los usuarios busca información local. Es decir, la proximidad proximidad es algo que cataliza la búsqueda de contenido y de información. El 51% de la gente que tiene un smartphone se ha puesto en contacto con una empresa. El 20% habla a otras personas de él. El 52% ha visitado a la empresa y el 25% ha realizado una transacción, una compra. Esto quiere decir que se está borrando la diferencia entre online y offline. Yo me puedo informar sobre unas zapatillas en el canal online, en su página de Facebook, unas New Balance y al final lo compro en una tienda offline. Esto hace que tengamos que tener en cuenta que al final el viajero es omnidispositivo. O sea, ya mucha gente habla de multidispositivo, multiplataforma. O sea, nosotros en Minube intentamos ir un paso más allá e intentar hablar de la omnipresencia en mobile. O sea, la gente no diferencia si está a través de su smartphone, si está a través de la web en su escritorio, si está en una tienda física. La gente quiere que las marcas y que las personas tengan una integridad y sean capaces de transmitir los mismos valores y las mismas funcionalidades a través de todos los canales y tener una coherencia y que yo empiece a lo mejor a planificar mi viaje con Minube en mobile, porque estoy ahora mismo en un momento de inspiración, llegue a mi casa y pueda acceder a ese contenido en la parte web. El viajero es simultáneamente un emisor impulsivo y un receptor ansioso de contenido social. Solo hay que veros con el hashtag, ¿no? O sea, habéis logrado ya estar rápidamente, hemos logrado ya estar en Trending Topic Nacional, ¿no? O sea, es muy importante tener en cuenta que la gente, que las personas, vamos a estar constantemente contando las historias, que vamos a estar totalmente transmitiendo lo que estamos viendo. Si tenemos un negocio, es importante hacer lo mismo, es liderar esa conversación. No es identificándote, por supuesto, como negocio, como marca, como empresario, pero es importante estar ahí, estar respondiendo y estar liderando todo ese flujo constante de comunicación. El contenido experiencial como generador de inspiración. Al final, volvemos a lo mismo de siempre, el cuento, la historia va de contar cosas. O sea, lo importante aquí es cómo interactuamos, ¿no? O sea, cómo Minube o cualquier otra red social o plataforma es capaz de acercar una persona a otra para que le cuente algo relevante. Y a partir de ahí, pues, si hay oportunidad de hacer negocio, fantástico. La curación de contenido es un factor determinante. Probablemente, muchos de vosotros habréis oído hablar de la infoxicación, de todo lo que supone la cantidad constante de información que estamos gestionando y, sin embargo, cómo las plataformas estamos intentando cada vez más ofrecer contenido relevante. A través de algoritmos, a través de listas de contenido, a través de guías de viaje, a través de lo que sea, pero es importante ofrecer a las personas una preselección de lo que van a buscar. Y no es una preselección por inducirle hacia un comportamiento determinado. Es una preselección debido a la cantidad de contenido que ahora mismo se genera en el entorno digital. Nosotros, en Minube, tenemos unas guías que al final elaboran la gente, elaboran los establecimientos, elaboran los destinos y que permiten conocer los sitios que hay próximos a mí. Si yo me vengo a Tenerife, busco Tenerife en el buscador y encuentro muchas de estas guías que me permiten saber cuáles son los 10 puntos, rincones, poids, como queráis llamarlos, imprescindibles para mi visita a la isla. Si no hubiese ese trabajo de curación de contenido, probablemente me perdiese muchas de las oportunidades. La curación de contenidos también es temática. Es decir, si a mí me gusta el vino, podré buscar una lista de restaurantes, una lista gastronómica, una lista de vinos que me permitan conocer Tenerife desde esa perspectiva. Un poco rápido por pasar, ¿qué es lo que al final está por venir? ¿Qué es lo que va a marcar el futuro? ¿Qué es lo que en el Mobile World Congress la semana pasada mucha gente estaba hablando? ¿Cuáles son los grandes debates? Al final, la economía colaborativa es una de las grandes estrellas del último tiempo. La economía colaborativa son fenómenos como Uber, Airbnb, fenómenos que podemos intentar legislar como país pero que van a entrar de alguna manera u otra o surgir de dentro. Entonces, frente a esto hay gente que construye murallas e impide que avance el viento y al final el viento tira las murallas. Y sin embargo, hay otras personas que construyen molinos de viento y se aprovechan de estas circunstancias. Un claro ejemplo de ello que siempre me gusta mencionar es Quique Sarasola con la creación de B-Mate. O sea, como un empresario hotelero ha sido capaz de aprovechar unas circunstancias, una coyuntura totalmente cultural y de transformación de su negocio para ampliar su red y en vez de tener X número de hoteles, 25, no me lo sé ahora mismo, pasar a tener 25 hoteles y más de 300 apartamentos. O sea, ha ampliado su oferta y está siendo capaz de generar aún más negocio. Esto es muy interesante y es mucho más útil que intentar frenar el mar con las manos. Otro fenómeno que está marcando el destino de la tecnología son los Smart Destinations. O sea, cómo las ciudades, cómo los distintos destinos están utilizando la tecnología para ser accesibles, están utilizando la tecnología para transformar y ser más inteligentes un consumo energético más sostenible, una distribución de los turistas más adecuada, saber en tiempo real dónde quedan plazas de hoteles, dónde pueden ir los turistas, dónde tengo saturado el flujo de gente, dónde hablábamos ayer también en la cena, por ejemplo, de cómo venir del norte a Santa Cruz. Al parecer es un horror por la autopista, ¿no? Entonces, cómo esos atascos, el Big Data, el ser un Smart Destination, al final permite gestionar todos estos conflictos cotidianos, ¿no? Y al final un poco también el Big Data. ¿Qué es el Big Data al final? Pues, el Big Data, a mí me gusta hablar de Netflix, que es la plataforma streaming de Estados Unidos que está intentando entrar en Europa, que toda la gente ve sus series, ¿no? Paga una cuota mensual y ve sus series, es como el Spotify, pero de las series. Netflix empezó como un modelo de enviar películas a domicilio hace 30 años y se ha transformado en un negocio súper exitoso gracias a la innovación que tienen en su ADN. Pues, ¿qué hizo Netflix cuando en vez de distribuir contenido quiso empezar también a generarlo? Pues, gracias a ser una plataforma y conocer cómo se comportaban sus usuarios, dijo, a mi público masculino le gusta el director David Fischer un montón. Vale, cojo a David Fischer. Le encantan los dramas políticos, le encanta la conspiración y le encanta Kevin Space. Y lo hizo así, cogió esos tres elementos y creó House of Cards que todos conocemos probablemente, que todos, por lo menos yo, me he visto la tercera temporada cuando ha salido hace menos de 10 días completa y al final han creado un producto estrella gracias al conocimiento que acumulan. Pero es que no se quedaron allí, hicieron lo mismo, cogieron su público femenino, empezaron a analizar y sacaron Orange is the New Black que es otra serie que está rompiendo tendencias y que está rompiendo toda clase de récords en Estados Unidos. Al final, el Big Data es información relevante y me permite tomar decisiones estratégicas que cambien la forma de que yo hago las cosas. Y al final, el Big Data se aplica también a una casa rural pequeñita perdida en el norte de la isla. O sea, el Big Data se aplica absolutamente a cualquier tipo de negocio. El Big Data al final es preguntar a la gente y sacar conclusiones de todo eso, sacar conclusiones de todo ese conocimiento para transformar y utilizarlas constantemente en el modelo de negocio. ¿Qué ofrece Minube al final a los empresarios, al sector turístico en general? Pues ofrece las City Guides, un poco lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, crear una guía de viajes personalizada que permite proveer a los clientes de recomendaciones de los lugares favoritos. Yo siempre aquí cuento, bueno, o sea, mis padres, yo soy de Asturias del norte, entonces, mis padres tienen unas casas que alquilan en verano para la gente que va allí, ¿no? Y mi madre siempre lo que hacía hace 10 años era apuntar en una listita, oye, tenéis que ir a comer a este restaurante, tenéis que ir a dar un paseo a este sitio. Esto al final, que era algo súper cotidiano, que es la recomendación, que también lo hacen los hoteles, a través de su recepcionista, es transformarlo y llevarlo un paso más allá. Es ofrecer a los negocios desde mi nube la posibilidad de que generen una lista de su destino y se conviertan en prescriptor del mismo y que a la parte de arriba salga su negocio con transacción y que puedan también generar tráfico, obviamente, hacia su negocio. Pero es muy importante tener en cuenta que la gente no decide, o sea, ir al Hotel de Madrid con su fantástica terraza. La gente decide ir a Madrid, decide un destino y a continuación decide dónde dormir. Entonces, es muy importante como industria turística pensar no tanto en promover mi negocio, sino en promover mi destino, convertirme en un prescriptor claro de este destino y ser capaz de destacar. Ya para terminar que se me ha agotado completamente el tiempo. A ver. Bueno, nosotros, no se escucha, pero da igual. Nosotros, desde mi nube, para los viajeros, para las personas, al final, hemos relanzado completamente nuestra aplicación y ofrecemos también una experiencia interactiva. ¿Qué ofrecemos? Pues lo que decía, que yo vengo aquí a Tenerife voy al Teide, saco cinco fotos, voy por el paseo marítimo, saco cinco fotos y gracias a los datos geolocalizados, a un software de mi nube de reconocimiento de fotos y a todo el structure data que tenemos, generamos una lista interactiva de todos los sitios que has visitado. ¿Esto qué permite? Pues permite recordar y revivir tus viajes de forma mágica. Os invito a que lo probéis y a que descubráis la magia que supone viajar y la magia que supone descubrir nuevos sitios. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta para David? Tenemos espacio... Javier, Javier. ¿Para Javier? No te preocupes, somos once. Sí, somos... y unos cuantos más. Bueno, Javier, si alguno de los que nos ha estado... hemos estado escuchando tuviera alguna pregunta, tenemos un pequeño espacio para... ¿Se ve alguna mano levantada? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Bueno, allá lejos, pero no, era de broma. O no, o no es de broma. ¿Aquello es una mano levantada? Y si no es que está clarísimo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Un placer.